¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Luis G y G y lo que ustedes están viendo en este momento es el inicio de la película Bright, exclusiva de Netflix y protagonizada por el señor Will Smith. Y estamos proyectando este video a través de un equipo Lanix Alfa 950 que la verdad me ha dejado muy, con un gran sabor de boca, sobre todo por la manera en la cual está mostrando las imágenes, los colores realmente muestra un gran contraste, digamos que en esta zona el rojo luce muy muy bien, muy contrastado versus los demás colores aquí, los tonos azules, el amarillo. Realmente me dejó muy muy complacido, o sea, se muestra como un equipo con buenas características para ver contenido multimedia, es decir, para que tú puedas checar tus redes sociales, para ver películas en servicios como Netflix, Amazon, Claro Video, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que es una pantalla de 5.6 pulgadas pero que no es una pantalla, en este caso, pues 4K o algo por el estilo, es una pantalla HD, 5.7 pulgadas, entra dentro de esta categoría sin borde y es una tendencia importante. Y ahora quiero ver rápidamente un video que también tengo por acá y es este video, aquí vemos la calidad de la que estamos corriendo este video. La verdad es que notamos detalle, notamos sobre todo algún tipo de detalle en zonas oscuras, obviamente detalle en zonas de color, creo que está bien contrastado. Hay que recordar, es una pantalla HD, estamos corriendo a 720p, no es 4K ni mucho menos, así que nos da un gran indicador de cómo el Anix Alpha 950 puede utilizarse para poder ver películas y distinto tipo de contenido. Déjame tus comentarios, yo soy Luis Gigi, ya lo sabes como siempre, continuamos.